hola a todos mis corazones hoy como pueden ver estoy con ropa esponja y patricia estrella aquí en fondo de bikini entonces están ellos todos acá en tarde de películas y ahora en un rato cuando se acabe la película van a salir a caminar en la ciudad entonces ya se están comiendo las palomitas listo ya acabaron y también la casa de Bob Esponja porque toca boca me la eliminó o sea me dejó la casita así vacía entonces la volví a hacer entonces aquí está la sala la deje lo más preciosa que pude aquí está el cuarto el cuarto así creo que lo cambié hartico la sala el baño y la cocina la cocina si la cambié harto y pues patricito si ya está igual todavía no sé qué poner ahí y la verdad como hace tanto tiempo no venía a esta casita ya se me olvidó a ver cómo estaba entonces la hice como lo que me acordaba lo más que pude y pues así quedó y así se me olvidó contarles que hoy cari está en la casa de la abuelita Bob Esponja entonces él y Patricio Estrella están solos en la casa entonces ya la van a pagar listo ya la van a pagar y ahora siempre van a ir a salir a caminar y de hecho van a ir a hacer compras si entonces ya están saliendo aquí Bob Esponja y Patricio Estrella si entonces están saliendo aquí y voy a tratar de recrear este episodio en el que se encuentra una almeja pues me suena en el fondo del mar, en el fondo de bikini se encuentran una almeja bebé y la adoptan entonces aquí van caminando y aquí se la encuentran entonces pues deciden cogerla y se la llevan a su casa denle like si les gustó el video y si no también suscríbanse y no se olviden de darle a la campanita para ver las notificaciones de nuevos videos y adiós a todos